Un emprendimiento social liderado por la egresada de Uni Magdalena, Jennifer Colpas Fernández, fue galardonado con el Premio de Innovación Social de la Fundación Allianz y la revista Semana. Se trata de Tierra Grata, una empresa que en cinco años ha proporcionado soluciones en servicios de agua, saneamiento básico y energía limpia a comunidades rurales. Este premio significa una gran oportunidad de poder visibilizar las historias que suceden en la profundidad de la Colombia rural, de las mujeres, de los niños y de los jóvenes que están viviendo sin acceso a servicios básicos. En estos cinco años de trabajo, nuestro mayor logro es estar hoy presente en cinco departamentos de la región Caribe, beneficiando a más de 9.000 usuarios con la entrega de alrededor de 800 tecnologías sociales, esto en 25 comunidades rurales. El proyecto nació en 2015 cuando un grupo de jóvenes reflexionaban sobre cómo facilitar a las poblaciones el acceso a servicios básicos mediante tecnologías sociales, con el fin de aportar a la reducción de la pobreza, tal como se lo proponían los Objetivos de Desarrollo Sostenible que en ese mismo año se aprobaron en Nueva York. Como egresada de la Universidad de Magdalena desde el inicio hemos sentido muchísimo el apoyo, ya que siempre nos han invitado a diferentes eventos y hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente en la implementación de proyectos con la Dirección de Planeación y además con la Vicerrectoría de Extensión. Considero que la Universidad está avanzando muchísimo en temas de emprendimiento, sobre todo en emprendimiento social. A través de los programas que tiene también nos hemos vinculado desde trabajando directamente con los emprendimientos o a través de la dirección. Ha sido muy valioso el aporte que la Universidad está haciendo a los diferentes emprendimientos de la región. Con el respaldo de la Universidad del Magdalena, Tierra Grata seguirá trabajando en la intervención comunitaria para cambiar las vidas desde una perspectiva de desarrollo sostenible y con miras a impactar en todo el territorio desde la ciencia, la tecnología y la innovación.